Estaba yo parado en una esquina, esperando a mi linda chiquilla Estaba yo contento como siempre, muy contento de ver a mi vida De pronto se me acercan a tu amor, era su mamá, era su mamá Tiene el carro de buena persona, pero le cambió ¿Quién espera este lado si me gusta? ¿Cómo se emociona mi hijo a enamorar? ¿Quién espera este lado si me gusta? Dos ciudades hermanas, un evento padrísimo donde de verdad se convive muy padre Platícame tu experiencia como presidenta Es muy emocionante, nos emocionamos todos, toda la organización, la mesa directiva Porque estamos bien unidos, las tres organizaciones también unidos Porque hacemos esto y lo otro y pues ahora como dice, ahora nos arrancamos Y sigue la semana con más bailes, carnaval, los desfiles y pues todo Vamos a invitar a toda la gente del Valle, también de Matamoros, de México Que se vengan a esta gran fiesta Porque le voy a decir una cosa, a veces ustedes lo festejan más en grande que nosotros ¿De verdad? No, 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 pues que vengan todos, vengan a Bronzo Nomás va a ver, lo hemos soñado, que estamos aquí con nuestra fiesta Y con estos días tan bonitos, no, no, que no pasen la fiesta, los desfiles van a estar padrísimos Oiga, la comida riquísima ¿Qué es lo que ha probado, que ha chequeado ahorita? Bueno, mire, la mera verdad, yo no había comido hasta ahorita Me comí unos dos tacos bien padres y pues no ha dado la vuelta A ver, pero me dicen que hay funnel cakes, que hay salchichas Pero yo no ha dado la vuelta, así que no le podría decir Bueno, entonces esa tarea me la voy a aventar yo Ok Bueno, pues muchas gracias por su tiempo Muchas gracias a usted Estamos para servirles y bueno, pues vamos a vivir esta fiesta, ¿verdad? Sí, no, claro que sí Estamos cumpliendo 81 años, así que, y ojalá que cumplemos, you know, pues 81 años más Así será Así será Gracias Muchas gracias a usted Esto no se debía de hacer, primero me regresé por aquí Para ir viendo todos los carros alegóricos Esto está impresionante, así que los invitamos A que se vengan a festejar del Charro Day